¡Hey! ¡Hey! Muy bien guto pero continuamos con un poco más de esta grandiosa historia habíamos quedado anteriormente que nuestro protagonista estaba batallando contra el santo de la lanza y el santo de la guadaña estos traidores de la causa que cedieron ante el poder del mal principalmente porque éste terminó abrumándoles y ellos admitieron la derrota y a cambio de sus vidas por supuesto juraron lealtad a este malvado ser qué será lo que sucederá pues lo veremos a continuación ya que esta historia cada vez se coloca más intensa y el mal sigue avanzando ya para dar inicio un recordatorio a todos ustedes de que la playlist la mejor forma de seguir la secuencia de contenido se encuentra en la descripción de este vídeo no dejen de clicar en ella y sin nada más que decir comencemos Volumen 6 Capítulo 6 Ataque Parte 2 Cuando me apresuré a preparar mi lanza de nuevo Ronus estaba temblando tremendamente Tu Aunque seas el discípulo de Yusagi no utiliza su técnica En su lugar luchas con una lanza E No solo lucho contra el con una lanza sino que la uso ahora porque no encuentro un hueco para atacar a Ronus con una patada Además es porque es más fácil arriesgarse con la lanza absoluta que con la espada omnipotente pero a Ronus no le pareció así Bien Te mostraré la diferencia entre nosotros Entonces una niebla negra se desbordó del cuerpo de Ronus y la intimidación procedente de él aumentó Kuro se rió alegremente ante la escena Jeje, el oponente se puso serio, pero ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres pedir prestado el poder del mal como antes? No Hmm Incluso si utilizo el poder del mal aquí, el verdadero mal detrás de estos oponentes todavía queda Por eso tengo que derrotar a este ex santo que utiliza el poder del mal, sin depender del poder del mal en sí mismo Por un momento, Kuro pareció sorprendido por mis palabras, pero luego se estalló en carcajadas Ja 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 Qué bien No, no puedo creer que puedas decir eso de un santo Bueno, entonces, supongo que tendré que ver el panorama desde otra perspectiva De acuerdo Después de terminar la conversación con Kuro, me alejé de Ronus e inmediatamente cambié mi arma al arco sin forma y le disparé a Ronus desde la distancia Ah En serio Al momento siguiente, Ronus emitió una especie de aura parecida a una onda de choque que se extendió desde su cuerpo y todas mis flechas fueron repelidas Muere E Al igual que Arresan, se acercó a mí con una velocidad que me hizo pensar que se había movido instantáneamente y entonces empujó su lanza como si fuera a agujerear mi estómago Perforación del dragón ascendente La ilusión de un dragón pareció salir volando de la punta de la lanza y trató de masticar mi estómago No tuve más remedio que bloquear este ataque que fue lanzado desde una distancia cercana Cambié el, arco sin forma, por la, espada omnipotente y giré la espada hacia abajo para recibir el impulso de frente Woo El choque se transmitió a través de la espada a todo mi cuerpo Sabía que sería derrotado en ese momento, pero de repente sentí que mi cuerpo se calentaba Era como si el circuito mágico heredado de Sabio-san se calentara como para demostrarme que existía Ah ¿Qué? Mientras recibía el ataque de Ronus, me preparé para soltar un hechizo y cuando este estuvo listo, solté el primer hechizo que había aprendido, una, bola de agua, contra Ronus Parece que no esperaba que contraatacara mientras bloqueaba el ataque y Ronus se apresuró a interrumpir el ataque e intentó distanciarse Sin embargo, sin perder el ritmo, di un paso adelante con todas mis fuerzas utilizando la fuerza de piernas que había desarrollado durante mi entrenamiento con Usagi-sensei Descargué una patada en el estómago de Ronus con todo el ímpetu que pude reunir ¡Oh! ¡Guau! Ronus no pudo bloquear mi patada y recibió un gran daño Se quedó un momento en el cielo con el cuerpo torcido Aunque intenté darle caza después, Ronus apretó los dientes y se obligó a adoptar una postura para soltar otra técnica antes de que yo pudiera seguir N, no te burles de mi, dos Mil perforaciones de lanza Ronus volvió a lanzarme una andanada de furiosas estocadas en el cielo Es peligroso No hay forma de evitarlo En el momento en que me desesperé Kuro, que acababa de decir que solo miraría, me habló un entono alegre Jeje, no es bueno que mueras aquí, ¿sabes? Mira bien Debería saber lo que significa Mirar Bien Aunque la punta de la lanza estaba casi delante de mí, seguí las palabras de Kuro y observé los movimientos de Ronus, la trayectoria de su lanza y todo lo demás Entonces me encontré con la sensación de que los sonidos y las vistas a mi alrededor se habían silenciado Era una sensación parecida a la que tenía cuando veía el torneo de lucha que acababa de celebrarse, pero a un nivel completamente diferente Era como si toda la información innecesaria estuviera bloqueada, y solo podía ver lo que ocurría delante de mí a un ritmo espantosamente lento, como si mi cerebro y mi cuerpo estuvieran absorbiendo toda la información que tenía delante Más tarde descubrí que en ese momento me encontraba en el máximo estado de concentración Y mientras observaba los movimientos de Ronus, moví mi cuerpo de forma natural ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? También liberé la misma técnica que había utilizado Ronus, las mil perforaciones de lanza Las mil perforaciones de lanza que liberé había contrarrestado las mil perforaciones de lanza de Ronus una tras otra con precisión Esto es imposible No hay forma de que mi, artesanta de lanza, pueda ser imitada Ronus sacudió la cabeza para negar lo que estaba sucediendo frente a sus ojos y lanzó otra técnica Pila de estrellas Agarró la lanza con la mano contraria y la blandió hacia mí como si fuera una bandera Cuando vi el ataque, lo esquivé rodando hacia un lado y evitándolo, la lanza de Ronus se quedó clavada en el suelo Fue suficiente para hacer temblar la arena y hacer que el suelo se agrietara Pero ni siquiera me sorprendió eso, simplemente miré tranquilamente a Ronus y lo ataqué con mi, lanza absoluta Ah, así no es como se supone que tiene que ser Así no es como definitivamente se supone que tiene que ser Cuando Ronus gritó eso, se distanció de mí con todas sus fuerzas y adoptó una postura orientada hacia atrás lanzando con toda la fuerza que pudo dos Muere, eh Perforación divina Pude comprobar a simple vista que se trataba del ataque más poderoso que había realizado Un torbellino envolvió la punta de su lanza como con el, torbellino perforante, que usó antes Esta vez era tan grande que podía confundirse con un tornado y la lanza venía hacia mí tan rápido que lo dejaba todo atrás Por eso también usé lo mismo La misma técnica que Ronus Perforación divina, ah Perforación divina, ah Mi movimiento no creó un viento furioso como el de Ronus El viento y el espacio eran irreconocibles La lancé hacia él En el momento en que mi, lanza absoluta, y la de Ronus chocaron, la lanza de Ronus se hizo añicos Una donde tuerces el cuerpo y luego lanzas el objeto con todas tus fuerzas Quizás Ronus había puesto toda su energía en este último ataque, pero después de que su Lanza se hiciera añicos, se desmayó y cayó tranquilamente al suelo Mientras miraba esta Escena un tanto irreal, los sonidos y las vistas de mi entorno volvieron poco a poco H.U. R. Ronus ¿De qué te sorprendes? Le ganaste, ¿no es así? Atónito por las palabras de Kuro, dirigí mi atención a Ronus, que había caído al suelo Yo ¿Lo derroté? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Será que el poder del mal se ha vuelto a descontrolar? No es eso Bueno, no es del todo ajeno, pero definitivamente derrotaste a la lanza santa que está allí con tus propias manos ¿Qué quieres decir? Puede que no lo recuerdes, pero tu cuerpo recuerda la sensación del mal cuando derrotaste al puño santo La única diferencia ahora es que tú apretaste el gatillo de ese poder y lo derrotaste Gatillo Así es El poder del mal es un poder que lo abarca todo Y quizás porque lo has activado una vez, has podido controlarlo subconscientemente, aunque solo parcialmente Pues, aunque intentes controlarlo, solo podrás hacerlo en la medida en que no se descontrole G No estoy seguro, pero parece que la razón por la que he podido evitar que mi poder del mal se descontrole no es solo por el poder de Kuro, sino también por mi subconsciente Gracias a tu control subconsciente del poder del mal, has podido utilizarlo de forma limitada Eso es lo que ocurre con tus ojos ¿Mis ojos? Me toqué los ojos sin pensar, y Kuro continuó Sí Como he mencionado muchas veces, el poder del mal es un poder que lo abarca todo No importa si es tangible o intangible Incluso puede usarse para fortalecer y absorber técnicas y movimientos, eso De alguna manera entendí lo que Kuro intentaba decir y quedé asombrado al sentir que me sonreía El ojo maligno absorbente, ahora puedes absorber cualquier movimiento con él ¿Qué debo que abierto ante las palabras de Kuro? He ese tipo de poder Sin embargo, la razón por la que este poder pudo manifestarse fue porque seguí el consejo de Kuro y observé los movimientos de Ronos Me quedé mirando mis manos sin pensar, pero entonces recordé que aún estaba en combate Sé cierto Usagi-sensei está, parece que ya casi ha terminado ahí también, G E Cuando dirigí mi atención a la batalla entre Usagi-sensei y la guadaña Santa-jin, vi a Hin sangrando Y imposible, tenemos el poder del mal, y aún así estamos perdiendo En efecto, fui derrotado por el puño santo, que tenía el poder del mal Sin embargo, pulí mi propio poder después de eso, sin el poder del mal, y terminé derrotándote Eso es todo, N no voy a admitirlo No voy a admitir que los que hemos adquirido el poder del mal estemos perdiendo Gritó Hin mientras cruzaba las guadañas frente a su cara y las blandía Usagi-sensei adoptó una postura tranquila contra el corte en forma de cruz que se desató desde allí Tres pasos divinos, y mientras murmuraba esto, Usagi-sensei desapareció del lugar ¿Qué? Primer paso Podría parecer que Usagi-sensei había desaparecido, pero solo se inclinó hacia adelante y se acercó a Hin cuando dio su primer paso Pero eso es solo porque estaba observando esto desde la distancia Para Hin, que realmente estaba recibiendo la técnica, seguiría pareciendo que había desaparecido Segundo paso Usagi-sensei aprovechó entonces su gran primer paso y se inclinó un poco más hacia adelante Hizo rodar su cuerpo en una pequeña bola desde esa posición, y con una mínima rotación, dejó caer su segundo paso sobre la cabeza de Hin dando un salto mortal hacia adelante ¡Gah! El segundo paso, lanzado con tremenda fuerza, fue un potentísimo taconazo que dejó a Hin inconsciente Luego, con el impulso del pisotón a Hin, giró en el aire y aterrizó Yusagi-sensei se rió Hum... No necesite dar el tercer paso después de todo, ¿verdad? Sensei, ¿cuánto más fuerte puede ser? No creo que pueda ganar contra ti No pude evitar sentirme así frente a Usagi-sensei, que había derrotado a Hin Mientras miro a Usagi-sensei con las mejillas crispadas, él se gira para mirarme ¿De qué te sorprendes? El siguiente es el mal Sí, cierto Iris Anest, justo cuando iba a decir algo, escuché la tensa voz de Cuarro desde arriba ¿Avere? ¿Los dos ya han sido derrotados? Son muy inútiles ¿Qué? Ok, mis cúteros, en verdad, se está colocando bastante intensa Ya los santos han sido derrotados, por consiguiente la siguiente batalla que está pendiente por allí Viene siendo en contra del mal puro ¿Qué sucederá? Lo verán en el siguiente resumen Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist Ya les debe estar apareciendo en batalla Ya que es la mejor forma de seguir la secuencia de contenido Y si han disfrutado de todo esto No se olviden de dejar ese like y esa opinión a través de la caja de comentarios Y eso es nada más que decirnos vemos en el siguiente resumen Hasta luego